Música Conseguimos unas instalaciones totalmente destruidas, vandalizadas, se habían hecho equipos que se habían perdido, aire acondicionado, salones destruidos, piscinas. Bueno, comenzamos una labor de equipo a los efectos de recuperar toda la infraestructura para ponerlo en beneficio a los abogados. Donde antes conseguimos un montarracara y ya teníamos funcionando una calle de fútbol para niños. Las dos piscinas que las conseguimos dañadas, estamos en franco proceso de recuperación de una de las piscinas, que es la piscina de los niños, recuperamos el salón de fiesta que fue donde se hizo la actividad de hoy, recuperamos el salón de estudio para los efectos académicos, pusimos el cafetín en condiciones de entrar en funcionamiento y hemos ido recuperando las áreas, el estacionamiento, hemos ido haciendo la recuperación en el concurso de los abogados. Hemos llamado a todos los abogados a la unión gremial, o sea, sin distingos de ningún tipo. El éxito de la gestión, en virtud que hemos ido recibiendo, hemos recibido aquí, conviven abogados egresados de la Universidad Central de Venezuela, de la UMA, de todos los sitios. Para nosotros lo importante es que sean abogados y que tengan una disposición de colaborar y que hagamos efectiva la recuperación total del gremial. Pronto vamos a tener unas nuevas elecciones, creo que se van a convocar para el mes de noviembre, se van a convocar a unas elecciones, nosotros seguramente vamos a participar buscando ser reelectos en esas próximas elecciones, porque le decía yo al grupo, del equipo que me acompaña, que nosotros no podemos darnos el lujo de entregar lo que ya hemos ido logrando a unas personas que no tienen la visión de lo que podemos seguir proyectando. Desde horas de la mañana que se instaló, yo le había dicho a Bexayda que podían contar con el apoyo nuestro, cuando se trata de actividades que van en beneficio de la comunidad, como en este caso, es una actividad meramente en beneficio de la comunidad. Nosotros hemos articulado aquí actividades con los consejos comunales que nos rodean, siempre lo hemos conversado con ellos, siempre los hemos llamado en actividades de vacunación, de cualquier actividad de la fundación, siempre hemos articulado con los vecinos, porque son nuestros, con los consejos comunales, porque son nuestros vecinos más cercanos y por lo tanto debemos darnos la mano con ellos a los efectos de implementar actividades que los beneficien a ellos. Estamos ahorita implementando una actividad donde vamos a un grupo de abogados, vamos a hacer con ellos una actividad de los títulos supletorios que le corresponden a cada uno de ellos para que los puedan llevar a la alcaldía del municipio y puedan obtener la titularidad de la tierra y puedan respaldar. Gracias.